A partir de marzo del 2015, estudiantes de nuevo ingreso de zonas alejadas de Guanacaste podrán estudiar la carrera de licenciatura de ingeniería de alimentos en la sede de la Universidad de Costa Rica en Liberia, Guanacaste. Guanacaste no tiene una carrera de esta naturaleza en el ámbito público ni privado y para la sociedad es muy importante este nexo. Por tanto, hay un campo virgen de acción social, investigación y docencia para generar enlaces relacionados con todo lo que es el desarrollo tecnológico de los alimentos. 30 estudiantes de primer ingreso recibirán una educación de calidad en el área de los alimentos con tecnologías, liderazgo y emprendedurismo. Esta nueva carrera incrementa la cobertura de matrícula, abre más infraestructura y nuevas oportunidades para que jóvenes provenientes de Upala, Nicoya, Santa Cruz y zonas aledañas puedan cursar estudios en ciencias agroalimentarias. Vamos a empezar a dar la carrera de ingeniería de alimentos en la sede de Guanacaste, una carrera que esperamos darla completa ya, no tramos de carrera y estamos realmente muy ilusionados en tener, en podernos proyectar todavía más a esas zonas del país. Con la apertura de esta carrera de ingeniería de los alimentos, la sociedad se beneficia con más y mejores profesionales y nuevas iniciativas de acción social e investigación que impactan en el desarrollo de la región de Guanacaste.